Nueve veces campeón del WRC y máximo ganador de la FIA, el francés Sebastián Loeb, ya tienen en puertas su nuevo objetivo. Tras participar en distintas competencias de deporte motor, ahora Loeb estará viendo acción en el Rally Dakar en su edición 2016. Bellot será quien tenga entre sus filas a Sebastián para la prueba realizarse en Argentina y Bolivia. Además estará compitiendo con Cyril y Stefan, ganador del Dakar en 11 ocasiones, y el español Carlos Sainz. Loeb participó este año en el Campeonato Mundial de Autos de Turismo en la recta final sin posibilidades de ser campeón, y se dedica a preparar su participación en el Dakar. Será en enero próximo cuando el campeón en nueve ocasiones del WRC con Citroën se enfrente a la última prueba del hombre contra la naturaleza a lo largo de 15 días en suelo sudamericano en su octava edición. Sebastián Loeb también ha participado en eventos como los X Games, Pax Peak, entre otros.